D.K. Boneto Baby, ¿tienes algo? Algo muy diferente Déjame conocerte a fondo más íntimamente Si te loco te mueves, sexy mami Me preocupas y me entras más ganas a mí De jalarte por el cuero Y besarte por el cuero Déjame ir al miedo, quítate el amor No pasó por más y pásame el amor Vamos a disfrutar de este momento Que no te vienes sabiendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu acuerdo Que no te vienes sabiendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.